Hola a todos y bienvenidos a Naty aportando a tu historia. Si estás viendo este video es porque te interesa conocer París, así que vamos a conocerla de una manera rápida, vamos a conocerla súper chévere, así que vamos, vamos, vamos ya. Y en la partecita de abajo te puedes suscribir para que te llegue mucha más información de muchos viajes y muchas cosas más. Le pones click a la campanita y, no sé, espero que te guste mucho este video. Un besito. ¡Hola! Bueno, ahora estamos haciendo la fila acá, miren, para montarnos en el, digamos, un vaporetto parisino, algo así. Si quieres tomar un tour por el río Sena, puedes hacerlo con tres tipos de barcos. Está el barco que incluye Sena, el barco mirador y el barco que es turístico. Así que en este momento me están viendo a mí en el barco turístico. Chicos, si tienen muchísimas ganas de conocer París, súper rápido, esto es una muy buena idea por 14 euros, pasan por todo lado. Eso sí, no tocan los lugares, pero pasan y los ven y escogen cual quieren después y van corriendo. Una buena escala después del aeropuerto. ¿Por qué decidí estar en este barco turístico? Es por la simple y llana razón que quería que ustedes vieran absolutamente todos los monumentos, todo abierto, sin vidrios y poder explicarles a ustedes exactamente con la guía que me estaban dando. Para que lo tengan presente, no todos los barcos del río Sena nos dan guía turística. Algunos nos dan solamente la cena, otros solamente su vista y otros guía turística con vista y cena. Es un recorrido súper, súper rápido porque es en media hora y alcanzas a ver todo, todo París. En realidad los más importantes monumentos y todo, los ves, así que en media hora estás sentadito, estás sentadito, tranquilito, viendo todo, tomas hasta fotos, la gente se puede parar, sino que normalmente no lo hacen, no sé por qué, pero ya saben, se pueden parar, graban, no sé, hablan. ¿No les importa lo que la gente diga? Chicos, es difícil así hablarles porque hablan todo el tiempo, pero bueno, espero que ahí me estén escuchando. Y en fin, esto es muy chévere, se siente la brisa, tienen que traer el saco. Si no está haciendo verano, pues, haciendo verano, pues, traigan un saquito sencillo. Yo traje esta chaqueta suave y está en clima súper fresco. Hoy es 23 de junio, así que hay para que se guillen un poquito. Miren. Miren, wow. Lo acaban de decir, el puente de los inválidos de Napoleón. Bueno, chicos, estamos llegando a la parte más bonita de todas y les recomiendo totalmente la Asamblea Nacional. Se llama así, Asamblea Nacional. Nacional, le hablé como italiano, Dios mío. Bueno, aquí ya vamos a ver la Torre Eiffel. Y acá está el puente que es hermosísimo. Siempre se me olvida el nombre del puente, Dios mío. Voy a ponerles ahí el nombre. ¡Suscríbete! En este video te quiero mostrar la forma más rápida, romántica y parisina que puedes tener para conocer París en prácticamente una hora. Chicos, lo que están viendo allá es la Torre Eiffel y está en la estación de passing, por si quieren parar rápido en la Torre Eiffel, esa es. Si te sientes perdido y no sabes a dónde ir, pues te cuento que la más alta de París, que es la Torre Eiffel, es la que te va a guiar. Ahí mismo, enfrente de la Torre Eiffel, están todas las taquillas para poder conseguir tu boleto por el río Sena. Chicos, el lado de allá se ve lo que es la París moderna, donde están los edificios más altos, pero ninguno supera el tamaño de la Torre Eiffel. ¡Hasta la Torre Eiffel! Y más allá. Y si están indecisos por la fecha para visitar París, pues les cuento que después de abril comienza la mejor temperatura, el mejor clima de todos. Puedes encontrar promociones solamente colocando en Google recorridos del Sena baratos en París. ¡Llegamos! ¡Nuestra querida Torre! Cuando caminas por las calles de París, sientes como que te transportas, como que las ventanas son diferentes, las personas románticas a tu lado, todo es hermoso. Pero eso sí, cuando entras al bote en el Sena de París, toda la perspectiva cambia. Ves todo de manera diferente, es súper hermoso como si te hubieran metido a una película en vida propia. Por eso para mí es otra vista de París. Es mágico. No se lo pierdan. En realidad se los recomiendo con todo mi corazón. Chicos, ya que les acabo de mostrar el barco, recuerden que la parte de adelante también se pueden sentar, es mucho más fácil, ¿ven todo? Así que está excelente. Y la que estás viendo a la parte izquierda es Notre Dame. Y como ya me imagino que lo sabes, sufrió un terrible incendio, pero ahora está en reconstrucción. Ahora estamos pasando por debajo del famoso Puente del Cambio. Y después, con sus techos negros y puntiagudos, encuentras la consejería. Y como secreto, ahí hay un museo muy interesante. No te lo pierdas. No me crean loca por lo que les voy a decir, pero si ustedes observan el cielo de París, es un cielo totalmente diferente al de todo el mundo. En serio, tiene unas rayas especiales que la gente dice que es por los aviones, pero yo creo que es porque es el cielo parisino. No sé si lo sabían, pero los turistas no son las únicas personas que ocupan el río Sena. También hay muchos parisinos que viven dentro del Sena. Y la mejor hora para conocer París es en las horas de la tarde, porque así tomas el día y la noche. Y si esta vista te parece maravillosa, no te olvides de darle un like a este video. Y si es posible, comenta en la parte de abajo qué te ha parecido este tour tan maravilloso. Les cuento chicos que como estamos... No, estoy hablando terrible, Dios mío. Ayúdenme con mi vocalización. A ver, les cuento que como estamos estrenando micrófono, entonces ya se ve el trípode, la cámara, el micrófono. Y Dios mío, eso se ve como si fuera profesional y todo el mundo como que... ¿Ah? ¿Algo súper profesional? Gracias por acompañarme en este viaje tan romántico y tan maravilloso. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Estamos acá en un barco muy económico para que conozcas todo París si vienes a ella. Y si no, sueña en venir y comienza a conocerlo de una vez. Así que los espero, espero que se suscriban en la parte de abajo, que activen las campanitas para que les lleguen todas las notificaciones de los viajes y todo. Y no se olviden de darle un like, que es gratis. Lo espero. Si les gusta este contenido, háganlo. ¡Chao! ¡Nos vemos! Chicos, yo sé que con estos casos de la pandemia, con todo lo que las personas están en cuarentena, no hay como muchas ganas de viajar. Pero yo sí los quiero invitar a que mientras estén en el tiempo de pensar, se visualicen y piensen en dónde quieren estar. Por lo menos, si tú quieres estar en París, piensa y planea muy bien tu viaje. Este es el mejor tiempo que te ha dado la vida para poder planear lo que quieres hacer, tener buenas estrategias y lograrlo. Por ninguna situación que se les presente en la vida, pierdan la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Así que por ahora, disfruten de esta vista y ya saben, dedíquense a lo que tanto les gusta. Ese es mi consejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!